Hola y bienvenidos, yo soy Chef Phillip, aquí en el Epcot International Festival of the Arts y yo estoy aquí para explicarte un poquito de todos los platos y los estudios de comida que tenemos aquí en el festival. Aquí empezando en el Food Studio de Gourmet Landscapes tenemos dos platos que están inspirados por todo el arte de la naturaleza. Aquí tenemos un bone marrow rostizado con pickled hongos, un jam de cebolla y lechuguita petit con los crostini. Este es plateado como tú vas a mirarlo en la naturaleza. Aquí abajo tenemos un plato vegetariano completamente. Estas son las remolachas en estilo de carpaccio. Tenemos la remolacha marinada en jugo de naranja con remolacha de oro, hongo, un queso vegetariano de blue cheese y también pepita de pumpkin seed y una vinagreta de mostaza. Aquí al lado tenemos el plato de passion fruit mousse. Este plato viene del estudio vibrante y vívido Encanto Cocina. En este Food Studio tenemos mezclado con la película Encanto. Todos los platos que tú vas a ver en este estudio va a estar mezclado con el arte de la película. Tenemos aquí nada más el postre pero también tenemos la empanada de chorizo y papa y también una sopa picante de ajiaco que es muy, 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 muy sabroso. Aquí lo próximo tenemos las vieras, los pan seared scallops. Esto está en el estudio de Artist's Table. Aquí las vieras las tenemos pan seared doradas muy bien con dos salsas, un puré de butternut squash y vanilla y un puré de cauliflower con mantequilla. También tenemos una textura de un tuido negro, también con una espuma de limón y picoteado pedacito de butternut squash. Al lado de eso tenemos el flight de cerveza que está ahí en el mismo estudio. Todo es representando los ales que están por todas las partes de los Estados Unidos. Tenemos uno de Lexington, un Mammoth White Ale, un Copper Point Company Analog Amber Ale y de Miami un MIA Brewing Yacht Rock Brown Ale. A lo próximo tenemos el de Deconstructed Dish. Este es uno de los estudios más elegantes que tenemos. Aquí tenemos la comida clásica pero preparada o no en preparación que tú nunca la has visto antes. Esto aquí tenemos un French Onion Soup y lo es tan específico que tenemos la sopa está adentro del ravioli que hacemos en casa. Cuando tú lo cortes por el medio, la sopa sale por afuera y se une con todas las variaciones de cebolla, de bread pudding que tenemos abajo y queso frito que tenemos por arriba. Al lado de él tenemos también uno de los tragos que está en el estudio Deconstructed Dish. Este es un trago sin alcohol, es bueno para los niños también. Es un Apple Pie Alamo. Y abajo tenemos un gelato de manzana y canela. En el medio tenemos el Apple Pie Filling. Entonces, Three Daughters Brewing Apple Cider sin alcohol y el strussel por arriba. Es muy bien para jugar para los niños tratar algo también muy interesante. Al lado tenemos un cazolet de frijoles blancos y una salchicha de cerdo. Esto está en el estudio Pastoral Pallets que viene de todos los artes del mundo viejo de Alemania, de Austria, de Francia. Esas comidas que son mucho más básicas pero siempre llenas de sabor. Y aquí habría muchas partes de donde yo vengo de los Estados Unidos. Este viene del estudio Deco Delights que viene de todas las partes de arte de Art Deco de Miami y South Beach. Aquí tenemos un Verona Chocolate Mousse con un Chocolate Brownie y Cassis Mousse por adentro. Todos los colores y los estilos de los edificios de South Beach y Miami. Entonces, ¿Platos veganos y platos vegetarianos? ¿Cuáles tienen? Tenemos los platos vegetarianos y aquí como la remolacha, tenemos eso aquí. También tenemos en poppies, el grilled cheese con sopa de tomate, tenemos eso ahí también. Bastantes de los postres también son vegetarianos y veganos también. ¿Y para los niños? ¿Tienes que en particular hay menú de niños o esto? Para los niños también el mousse de vibrante y vívido, muy bien para los niños. Los colores, los sabores también porque está todo de encanto. O sea, los niños saben la película, eso es muy fácil. Los grilled cheese que están en poppies, el grilled cheese con sopa de tomate, es uno de los favoritos que tenemos para los muchachos también. Y también el grilled cheese con tocino, con grilled cheese y manzana también le están gustando a los muchachitos.